¡Suscríbete al canal! 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 Y pues sí, esta persona tiene bastante popularidad Miren, 4600 personas han visto a este jugador Ya saben de su existencia y yo sé que más Porque fue un jugador súper oscuro O sea, WTF, es como un tipo de esponja Deforme, radioactivo, la verdad está súper extraño Otra cosa chicos que ya está como desapareciendo en Roblox Son los Odders Para la gente que no sepa que es un Odder Es una persona que entra a un juego y conquista O sea, que están ahí odereando Oderear es como yo decirle a esta chica Oye, quiere ser mi novia Oye, quiere ser mi hija Oye, quiere ser... O sea, hacen como algo bastante extraño Se besan en el juego Tienen hijos Ustedes ya se lo imaginarán Todo eso lo hacen en Roblox chicos Y pues, algo que ya está muriendo la verdad No me ha tocado verlo Pero si ustedes quieren ver un poco de oderismo Obviamente, entrar a Mip City Obviamente, Mip City es la casa de los Odders Y pues vamos a entrar por aquí A ver, Mip City Vamos a esperar a que cargue Y vamos a esperar A ver, vamos a esperar Oh yeah Aquí está, como pueden ver Mip City Y pues, si nos quedamos un ratito Miren, ya me están saludando What the fuck Sube al carro Eres muy niña Pero de repente empiezan a decir Oye, es que te amo Quiero, ya saben Cosas de... Muy hardcore Te quiero besar Cosas sexuales Incluso O sea, es que está hardcore chicos Está hardcore Pero bueno Todo eso pasa aquí en Mip City Por si tú quieres tener novia Pues entra a Mip City Aquí hacen todo eso Y pues, yo la verdad Según decían que lo iban a banear A quien hiciera eso Pero pues, la verdad no lo sé Pero bueno Se meten mucho al rol Y llegan a pasar hasta sexual Dicen, ay quiero O sea, ustedes se lo imaginarán Pero bueno chicos Porque me hace algo YouTube chicos Me castiga Así que Vamos a hablar de otra cosa Que a paz Y bueno chicos Pues ya saben que la comunidad Actualmente muchos no saben Yo la verdad no es que sea mucho Demostrarlo Pero sí chicos Si tú eres nuevo suscriptor Si no sabes mucho de mi canal Tú no sabes Tal vez de que yo tengo Uno de los ítems Una de las categorías de ítems Más caros en Roblox Si Así como lo escuchas Esto es como mucho más popular En otras comunidades Miren este Este ítem Ahorita acaban de vender uno Bien barato Que en 99 mil No 99 mil Robux Pero pues regularmente Anda entre 100 120 Robux Este a Domino Chicos Como pueden ver Yo tengo una Tengo una en posición Y pues sí Tengo una Domino Es algo increíble Yo sé que hay muchos Dominus ahorita Que creo que salió Una en Halloween Que es de 10 mil Robux O algo así Pero no chicos Esta es mucho más cara Y pues la verdad Sí Tengo una Dominus Casi no la utilizo Me gustaría utilizarla Pero creo que no va mucho Con mi personaje Así que La voy a regalar La voy a vender Y la voy a regalar Robux No sé A lo mejor la dejo ahí No sé No sé Estaría muy chido Hacer un sorteo Pero bueno chicos Esta ha sido una de las cosas Que han salido de Roblox Si tú tienes alguna Que te recuerdes Que digas Eso también lo quitaron De Roblox Puedes comentarlo Acá abajo En los comentarios Ya saben chicos Me ayudan mucho Si llegan su like Se suscriben Y sobre todo Ya saben Entran a la página Que tiene la descripción Muy buena En la cual pues Ustedes pueden Saber de noticias O sea Suben cosas de Call of Duty Suben cosas de Meep City De bastantes juegos Ahí la van a tener En la descripción Y por ahí chicos Los invito a leer Las cosas Porque en serio Si tú te metes A por ejemplo Un artículo de Call of Duty Ahí te explica Todas las cosas Ahí los invito a leerla Que está bastante interesante Y sobre todo Muy chévere Así que por nada Nos vemos Hasta la próxima chicos Ahí los cuido Ya saben que Pues vamos a estar subiendo Videos todos los días Videos más al rato Y pues nada Nos vemos Hasta la próxima Chau 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 Chau